Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del audiolibro Sangre de Campeón. Espero les guste y espero los anteriores videos también les hayan gustado. Empezamos con la lectura. Capítulo 19. Un campeón busca el equilibrio. ¿De dónde salió ese perfume de flores tan fuerte? Preguntó el maestro. No contesté. Pasa por favor. Mis papás se encontraban ahí. Parecían preocupados y enfadados. Me invadió una gran vergüenza solo de pensar que les estaba causando más problemas. Acabo de explicarle a tus padres, dijo el director, porque vamos a expulsarte. A partir de mañana ya no podrás venir aquí. Como está empezando el año escolar encontrarán algún otro colegio que te reciba. Papá alzó la voz para defenderme. Sinceramente no creo que Felipe haya escrito esas majaderías en su solicitud deportiva. Me miró. ¿O sí? La frialdad de esos cuatro pares de ojos hubieran hecho pedazos a cualquier niño, pero ahora no estaba tan nerviosa. Me cuesta trabajo, balbuceé. Decir con palabras lo que pienso. Por eso escribí esto. Sacé el papel de mi bolsillo y lo desdoblé. ¿Puedo leerlo? Hubo un momento de tensión. Papá fue quien me autorizó a continuar. Adelante. Me coloqué frente al director y comencé a leer. Hay dos compañeros que me han golpeado y a los que les he tenido mucho miedo. Uno se llama Lobelo. El otro, no sé cómo se llama, es un gordo que anda siempre con él. Hoy me agarraron entre los dos. Lobelo me enseñó un reloj antiguo. Dijo que era del anciano al que le robaron ayer. Tal vez estaba mintiéndome para hacerme sentir miedo. Él se quería vengar de mí porque yo lo acusé de que cuando iba en su carro me amenazó con una pistola sin balas. También siente coraje porque cuando fuimos al club deportivo yo le dije al administrador que estábamos espiando a las mujeres desnudas en el baño. El viernes de la semana pasada me encerraron en el sótano de la escuela y pasé aquí toda la noche. Como mis papás están en el hospital no se dieron cuenta. Hoy Lobelo me pegó en el estómago. Mientras tanto su amigo tomó mi hoja de inscripción y la llenó de groserías. Yo no lo hice. Deben creerme. He hecho demasiadas tonterías en mi casa. Mi hermanito se accidentó y a veces pienso que fue por mi culpa. Eso me duele muchísimo. También fui malo con mi mamá y ella me hizo entender cómo debo comportarme. He sido travieso pero no escribo maldiciones o palabras sucias. Ni siquiera las digo. Quiero mucho a mi escuela. Me entusiasma el programa deportivo. Admiro al atleta que vino. Deseo ser como él y fortalecer mi carácter para que algún día la gente mala deje de molestarme y me respete. Cuando terminé de leer nadie habló durante un rato. Después el director preguntó. ¿Hay algún testigo que haya visto lo que dices? Tal vez, contesté. Pero no quiero involucrar a más compañeros. Lobelo se vengaría de ellos. Estoy diciendo la verdad. El hombre se rascó la cabeza y asintió. Te creo, Felipe. Tu carta es muy convencente. Voy a investigar a esos dos chicos y, cuando tenga pruebas suficientes, será a ellos a quienes expulse de la escuela. Mis padres y yo salimos de la oficina. Estoy muy orgullosa, dijo mamá. Observé algo que nunca había visto en ti. Felipe, una combinación de humildad y decisión. No trataste de imponer tus ideas con arrogancia, pero tampoco suplicaste ni pediste misericordia. Siempre te mostraste dócil y, a la vez, seguro de ti mismo. Eso se llama equilibrio. Te felicito. Estoy muy impresionada. Gracias mamá, contesté. Últimamente he aprendido muchas cosas. Llegamos a la puerta del colegio. Antes de que regreses a tu salón de clases, dijo papá, tenemos que darte una noticia. Se puso en cunclillas frente a mí. Los médicos hicieron más de 100 pruebas con diferentes personas y buscaron en un banco de datos que existe en América y, ¿qué crees? Me interrumpió mamá emocionada. ¿Encontraron un donador de médula ósea para mi hermanito? Pregunté. Sí, me contestaron los dos llenos de alegría. ¿De veras? De un brinco de gusto. ¿Y cuándo llega? ¿En qué país vive? ¿Tendremos que ir por él? Bueno, hubo algunas confusiones en los primeros exámenes que se hicieron. Arrojaron resultados contradictorios. Tuvieron que repetirse y recibimos una gran sorpresa. No lo vas a creer, comentó mi madre sonriente. Una mezcla de alegría y miedo me paralizó. ¿El señor izquierdo es el donador? No, contestó papá con ojos brillantes. Entonces, ¿alguno de nosotros? Los observé asombrado. ¿Podía ser posible? Recordé palabras de la carta que mi padre me había escrito. Los hermanos crecen juntos. No son rivales. Tienen la misma sangre. El mismo origen. Se formaron en el mismo vientre. Fueron besados, abrazados y amamantados por la misma madre. Era lógico. La única persona que podía salvarle la vida a mi hermano era... ¿Yo? Asintieron con la cabeza muy despacio. ¿Qué piensas? Se me hizo un nudo en la garganta. Me da mucho gusto. Si en mi cuerpo hay la sustancia que puede ayudar a Ricky, quiero dársela ya. Papá comentó. Los planes son internarte esta misma tarde para que mañana a primera hora se realice el procedimiento. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, contesté. Con esta lectura terminamos lo que es el capítulo número 19 del libro Sangre de Campeón. Espero les haya gustado. Y muy pronto pues subiré lo que sería la parte 20 del capítulo 20 del libro. Muchas gracias por ver el video.